Te doy 500 dólares si aceptas ser mi novia por 24 horas. Ay, papacito, por 500 dólares yo sería tu novia 24 años. Lárgate, no me sirves. ¿Por qué? Dije algo malo. Porque eres una interesada como toda. ¡Lárgate! Ay, pues tú te lo pierdes. No, Carlos. Jamás vas a encontrar a la mujer que estás buscando. Es el fin de tus empresas. Se arruinó todo. Intentar una vez más, una vez más. Ella, ella puede ser bien. Eh, disculpe, señorita. Le doy 500 dólares si aceptas ser mi novia por 24 horas. ¿Por 500 dólares? Aunque es muy poquito, pero si es lo que hay, acepto. Vete. ¿Por qué? Sí, 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 quiero ser tu novia. Aunque me des la mitad, sí quiero ser tu novia. No eres el tipo de mujer que estoy buscando. Por favor, vete. ¡Vete! Renuncio. Ya se acabó, Carlos. Se acabó. Me compré una rosa para su novia. No. No tengo novia. Pero podría darle 500 dólares si aceptas ser mi novia por 24 horas. ¿Qué? Ni por un millón de dólares aceptaría ser su novia. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? ¡Eres perfecta! Por favor, tú eres la mujer que me puede ayudar. Te lo suplico. Sé mi novia por 24 horas. Señor, usted está loco. Y si no me va a comprar una rosa, pues yo mejor me voy. Por favor, ven acá. No te vayas. Ayúdame, ¿sí? Te lo suplico. Ayúdame. ¿Ayudarlo en qué? Necesito conseguir una novia antes de las 6 de la tarde. O si no, me voy a quedar sin nada. Yo jamás estaría con alguien por dinero. Eso me lo enseñó mi mamá. Por favor, mira. Olvídate del dinero. Mira, ya esto no existe. Si tú me ayudas, te voy a dar mucho más que esto. De verdad que necesito tu ayuda. ¿Por qué no me quieres ayudar? Pues porque con el amor no se juega. Y si algún día voy a tener un novio, es porque... Porque en realidad estoy enamorada. O sea que... ¿Nunca has tenido novio? Pues claro que sí. Claro que sí he tenido novio. Y muchos. Sí. ¿Cuántos? Uno en el colegio, pero he tenido. Mira, ya dijimos así. La verdad, tú eres la persona que estás buscando. Y si no estás dispuesta a ayudarme, entonces ya ni nada que hacer. No te quito más tu tiempo. Puedes irte. Yo jamás seré tu novia. Pero por 500 dólares, te puedo ayudar a buscar una. Así tal cual como la estés buscando. ¿Qué dices? ¿Trato? Segura. Segurísima. Pero primero me tienes que decir, ¿por qué un chico como tú está tan desesperado por buscar novia? Si se ve que puedes tener a la que quieras. ¿Y cómo es eso que estás a punto de perderlo todo? Mi mamá está llegando al país. Y si hoy no le presento una novia, me va a quitar todo. Todo por lo que he trabajado toda mi vida. Sus empresas. Pero que al final me pertenecen. Si no le presento una novia con la que me pueda casar más adelante, me va a desheredar. Me va a dejar sin nada. Por eso necesito tener una novia. Hasta que ella se vaya. Por 24 horas. Solo eso. ¿Y por qué no tienes novia? ¿Acaso no has podido conquistar nunca a una mujer? Es que yo nunca he tenido una novia. No sé cómo se hace eso. Entiendo. Entiendo. No te gustan las mujeres, ¿verdad? Es eso. Si es por eso, relájate. Cállate. Claro que me gustan las mujeres. Solo que no he tenido nunca una novia porque he estado siempre concentrado en mantener mi carrera, las empresas. Es que al final todas las mujeres que se me acercan son muy interesadas. Quieren quedarse con todo al final. No encontrar una mujer que realmente se enamore de mí por lo que soy y no por lo que tengo. Te entiendo. Y te voy a ayudar. Aunque supongo que la novia que te debo buscar no debe ser tan interesada, ¿verdad? Eso es lo más difícil. Rápido mi mamá la descubriría y al saber que tengo dinero, estoy muy seguro que todo se va a arruinar. Sí, usted es muy afortunada. Mi amigo le manda esta rosa porque dice que usted es una mujer muy guapa y muy inteligente. ¿Saben? Él también es muy guapo, muy valiente y muy atento. Realmente debe ser un hombre muy valiente. De esos que mandan rosas ya casi no se ven. ¿Y dónde está? Quiero verlo. Él está por allá. Bueno, que venga. Sí, sí, dame un momento. Oye, ven. Ven. Dame un momentico, ya lo busco. Uy, te estoy llamando, ¿por qué no vienes? La verdad no puedo hacer esto. Tengo mucho miedo, no sé qué decir. Hasta me está doliendo la barriga. Por Dios, no te ha visto y ya está derretida por ti. Lo único que tienes que es ir y hacer tu parte. ¿Y qué le digo? Debemos ir y tienes que aprender a improvisar. Dile que es la mujer más linda del planeta y te gustaría ir a comer. Vamos. Mira, es él. Gracias por la rosa que me mandaste. Está muy linda. ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Y entonces, guapo? ¿Qué vamos a hacer? Claro, claro. Este planeta es muy bonito y tengo mucha hambre. Tengo que ir a comer. ¿Ah? ¿No era eso? Bueno, mira, recorde que tengo un compromiso ahora y se me hace tarde. Toma tu rosa. Chao. Soy un fracasado, ¿verdad? Jamás podré conseguir una novia. Estoy perdido. ¿Y ahora qué hago? Sí puedes. Solo que tus nervios te están traicionando. Recuerda que si no consigues una novia hoy, lo vas a perder todo. Así que lo vas a seguir intentando. Ay, mira, esa es tu oportunidad. Sí puedes. Sí puedes. No, no, no. ¿Pero qué le digo? Primero le vas a pedir que te regale la hora de su teléfono. Y cuando lo haga, le regalas la rosa. Y si te preguntas que por qué la rosa, le dices que ella es tan bella como esa rosa. Ya después le dices que también porque quiere ser su amigo. Ni se te ocurra decirle que quiere ser su novio. Ya eso le va a dar confianza. Y lo demás, lo improvisas. Y tú no me vas a acompañar, ¿verdad? No, debes hacerlo tú solito. Yo te voy a estar analizando desde aquí. Dale. Está bien. Allá voy. Disculpe. Hola. Me regalas tu teléfono. ¿Mi teléfono? Sí, y te doy la rosa. ¿Y eso por qué? Porque es muy bella. Sí, sí, claro. La rosa es divina, sí. ¿Y qué quiere ser tu novio? Mi... Mi novio. Igualado, ridículo. ¿Y a usted como quién le dijo que yo estoy buscando novio? Creo que me confundí. ¿Sí? Y yo espero que te hayas equivocado. Pasa algo. ¿Pudiste averiguarla ahora, amigo? Ah, ¿con qué este loco es tu amigo? ¿Sí? Bueno, pues fíjate. Llegó diciéndome que es que dice que me iba a regalar una rosa porque es que la rosa es muy bella. La rosa, ¿no? No, no yo, ridículo. Luego que le regalara mi teléfono, mi teléfono, lindura, sí, mi teléfono. Que le regalara mi teléfono. A mí me parece... Ah, no, espérate. Y lo último, que quería ser mi novio. Ah, ridículo. Así, como de la nada, sin conocerlo ni nada. A mí me parece, preciosa, que tú deberías meter a este loco en un manicomio. Permisito. Y perdón con la blusa. Olvídalo. Gracias por todo. Pero esta nunca va a poder ser. Jamás. Jamás voy a encontrar una novia. Ya sabes, te voy a ayudar, pero con esas condiciones. Ah, y no tenemos que besarnos, ¿verdad? Claro que no. ¿Tú crees que mi mamá no va a poner a que nos versemos delante de ella? No. Esto será muy breve y sencillo como te expliqué. Bueno. Pero tienes que comprarme todas mis rosas. Sí, está bien. Lo que tú quieras. Mira, lo que debes saber es lo siguiente. Mi mamá se llama Marta. Ella debe creer que te ha hablado muy bien de ella, ¿cierto? Otra cosa, tenemos seis meses. Seis meses de habernos conocido y estamos enamorados, con ganas de casarnos y queremos tener muchos hijos. No se te olvide. Muchos hijos. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Ay, más nada. Nos tomamos una selfie para que la tengamos en mi teléfono y qué más, qué más debe tener un novio. Lo demás me lo dejas a mí. Yo soy toda una profesional. La foto, la foto. Ah, sí, la foto, la foto. Bueno, listo. Creo que esto es todo. Mi mamá debe estar llegando en unos minutos. Carlos, hijito, aquí está mamá. Creo que está muy cerca. Ya estoy imaginando su voz. Ya debe estar muy cerca. Estoy muy nervioso. No estás imaginando nada. Está atrás de ti. Mamá. Llegaste. Y ya estás adentro. ¿Qué haces aquí? Claro que ya llegué. Se te olvida que está también mi casa y que la puerta también tiene mis huellas. Llegué primero que tú. Ah, qué sorpresa. Bueno, aquí estamos. ¿Y qué? Ah, mamá. Quiero presentarte a mi novia. Ella se llama... Me llamo Vanessa. Mucho gusto en conocerla, señora Marta. Con que tú eres la novia de mi hijo, la mujer que se apoderó de su corazón, atravesé medio mundo para venir a conocerte y saber si eres real. Claro que soy real. Soy de carne y hueso. Si quiere, me toca. Sí, tócala, mamá. Tócala para que te des cuenta. Claro que sé que eres de carne y hueso. Solo quería comprobar que en realidad eres la novia de mi hijo y no una impostora. Porque él sabe lo que puede pasar. ¿Verdad, bebé? Mi heredero debe conformar una familia antes que yo muera. Mamá, por favor. Claro que yo sé lo que puede pasar. Pero ella es mi novia de verdad. Mira, hasta nos tomamos fotos. Mira. Tan poquitas en seis meses. ¿Y por qué no se dan un beso? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Y eso para qué, mamá? Es algo normal. Si son novios, deberían de darse un beso. Me dijiste que eso no iba a pasar. A mí no me ocultes. Yo ni siquiera sabía que mi mamá era tan obsesiva así. Además, tú ni siquiera me dijiste cómo te llamabas. Bueno, ya. ¿Y ahora qué hacemos? Es que besar no. Por favor. Solo hacer un beso. Bueno, ya. ¿Hay beso o no? Claro que hay beso. Por supuesto. Te voy a demostrar que es mi novia. Y eso es lo que más hacemos nosotros. Nos gusta besarnos. ¿Verdad, mi amor? Así que, dame un besito. Cierra la boca. Es que yo nunca he besado a nadie. Bueno, cierra tu boca. Y tus ojos también. Que yo hago el resto, ¿sí? Complacida, mamá. ¿Ahora qué más quiere que hagamos? Ay, qué torturitos tan hermosos. Me hacen recordar mi primer amor. Y esas rosas tan hermosas. Te las regaló mi hijo. No, estas las vendo yo. Para que te des cuenta, mamá. Que tengo una novia trabajadora y emprendedora. Ay, hijo. Ya estás preparado para heredar todo lo que te corresponde. Pero te voy a dar una noticia. Que quizás no te esperabas. ¿Qué noticia, mamá? Te dije que iba a pasar un día aquí contigo. Pero eso no va a pasar. ¿Qué? ¿Y eso por qué, mamá? ¿Cuántos días piensas quedarte? ¿Y tu compromiso en el extranjero? A eso me refiero. Por mis compromisos en Inglaterra, debo tomar mi primer vuelo de la mañana. ¿Ah, con qué? ¿No piensas quedarte el día completo, sino menos de mediodía? No hay problema, mamá. Me ha sido más feliz de este mundo. Me gustó verte, verte, verte mucho. Si quieres, te llevo al aeropuerto ya. Tampoco así, Carlos. Déjame dormir al menos un par de horas. Por supuesto. En tu casa, ya lo dijiste. Yo voy a estar aquí abajo con mi novia. Que ya la conociste, que ya sabes que es real y que pronto nos vamos a casar. Su mamá se fue muy temprano en la madrugada. No me imaginé que esto iba a ser tan fácil y rápido. Sí, pero una hora más tarde te toca irte a ti. Te lo dije. Esto era muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo, porque me tocó darte un beso. Vanessa, créeme que para mí eso no fue lo más difícil. ¿Y qué es lo más difícil entonces? Aceptar que te tienes que ir y que tal vez no te vuelva a ver nunca más. Mira, ya tu taxi está por llegar. Los 500 dólares. Trato es trato. Muchas gracias. Y no digas eso. Quien quito y me tengas que comprar algunas rosas cuando consigas novia. Eso creo que no va a pasar por mucho tiempo. Sabes que no soy tan bueno en eso. Bueno, Vanessa. Hace mucho frío y ya tu taxi está llegando. Que te vaya muy bien. Oye, y si cancelas el taxi y yo me voy por la mañana cuando amanezca, es que tal vez puede ser muy peligroso irme a esta hora. Claro, por mí no hay ningún problema. Entra. Vanessa. Por mí podrías quedarte todo el tiempo que tú quieras. ¿Y eso te haría feliz? Claro que me haría muy feliz. Muy feliz. ¿Y a ti? También. Bueno. No podía describir lo que realmente me hacía sentir Vanessa. A pesar que no tenía experiencias en el amor, podría saber que algo muy lindo estaba pasando. Me sentí enamorado de aquella desconocida vendedora de rosa. La verdad, no sé si deba expresarle esto que siento o simplemente callar. ¿Creen que ella podría corresponderme? No. La verdad, no sé si deba expresarle lo que me hacía sentir. La verdad, no sé si deba expresarle lo que me hacía sentir.